Mueve tus pies, mueve tus pies, mueve tus pies, vamos de fiesta Mueve tu cuerpo, mueve tus manos, mueve tus pies, vamos de fiesta Hoy es un día precioso, cuídate todas las penas Porque solo se vive una vez, disfruta y trae todo el amor Baila, 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 baila Mueve tus pies, mueve tus pies, mueve tus pies, vamos de fiesta Mueve tu cuerpo, mueve tus manos, mueve tus pies, vamos de fiesta Sigue a tu corazón Ven, vamos, vamos de fiesta Sigue a tu corazón Ven, vamos, vamos de fiesta La música es lo que te hace feliz Vamos, canta, vamos a cantar Toma verte mis manos, amigo Seguimos el ritmo de la música Baila, 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 baila Mueve tus pies, mueve tus pies, mueve tus pies, vamos de fiesta Mueve tu cuerpo, mueve tus pies, vamos de fiesta Sigue a tu corazón Ven, vamos, vamos de fiesta Sigue a tu corazón Ven, vamos, vamos de fiesta Mueve tus pies, mueve tus pies, mueve tus pies, vamos de fiesta Mueve tu cuerpo, mueve tus pies, mueve tus pies, vamos de fiesta Ven, vamos, vamos de fiesta Ven, vamos, vamos de fiesta Ven, vamos, vamos de fiesta Mueve tu cuerpo, mueve tus manos, mueve tus pies, vamos de fiesta Gracias.